EXU Música Muchas gracias, de verdad, a nuestras familias, novias, esposas, novios, y todos nuestros hijos, nuestra razón de ser, para aguantar eso. Mariela, te amo, mi amor, Antonella, Martina, Zahil, Lía, todos nuestros hijos, Náfila, los niños, también, Juan, que es el hijo de Leo, una ruedita, una ruedita, hagamos una ruedita, a ver, con ustedes, Lía, la ruedita, a ver, con ustedes, Lía, todos nuestros hijos, Náfila, la ruedita, a ver, con ustedes, Lía, todos nuestros hijos, Los niños, también, Juan, que la ruedita, a ver, con mujeres, ¡Gracias! 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 ¡Exu! ¡Exu! ¡Oh Cielo! Gracias.